El IBEX 35 ha comenzado la semana en verde. El selectivo español ha subido un 1% hasta los 10.584 puntos. De hecho, a lo largo de la sesión ha logrado superar la resistencia de los 10.600 puntos, algo que no sucedía desde el pasado mes de agosto. El valor más alcista de la jornada ha sido la cadena de supermercados TIA, después de que el pasado viernes aumentara en la empresa su participación la firma del inversor ruso Mikhail Fritzman. En la parte alta de la tabla la han seguido Siemens Gamesa y Banco Sabadell. En el otro lado, el de las pérdidas, Mediaset ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del más del 1,4%, seguido del holding de aerolíneas IAG y Gas Natural. Respecto al mercado continuo cabe destacar el regreso de Niesa Valores. La compañía ha volado en su vuelta al parque después de seis años, al subir más de un 68% este lunes. Por último, las principales bolsas europeas también han comenzado la semana en verde, como el IBEX, aunque no tan alto, excepto la bolsa de Londres, que ha caído ligeramente. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.